París Fuego y Pasión Hoy quiero cantar tu canción Gracias papá Con todos los chicos de Fuego y Pasión Tonto corazón, como le explico Que ya no te quieren más Que tienes miedo de volver a empezar Amas tanto, que no ves la realidad Basta de sufrir, que te hace daño No lo puedes remediar, la tienes que olvidar A cada paso en tu latir Estás muriéndote de amor Tonto corazón, te han engañado